Pintor y escultor suizo, perteneciente al Movimiento de la Ruptura, ganador de la Medalla Bellas Artes en el año 2014 y mexicano por decisión, reafirma su convicción de ser mexicano. En realidad, no, yo creo que el arte sigue siendo un esplendor de la existencia humana. Y en México lo que a principios me impresionó más era la cultura y el corazón de la gente, el interés por las cosas, el interés por la otra persona, que no es igual en todas partes. Y creo que esto se ha mantenido finalmente, ¿no? Estamos en tiempos muy difíciles por muchas razones, pero uno encuentra todavía el contacto humano. La botánica y la música clásica, entre otras, son de las cosas que más apasionan al maestro y de alguna manera estas pasiones se manifiestan en su obra. Sobre todo la música, yo estudié música en el tiempo que estudié pintura en la escuela en Suiza. Y la estructura musical que no imita nada, no representa nada, tiene un valor propio en cuanto a melodía, armonía y ritmo. También se puede utilizar la pintura. La pintura durante siglos ha tenido la tarea social de documentar, de no estar libre, sino de documentar, de usar sus medios, el color y la forma y la factura para documentar, para representar a alguien, hasta que a principios del siglo pasado se liberó de esto y para valerse de sus propios elementos, igual que la música. Cinco décadas condensadas en 60 obras es lo que constituye la muestra de poético nombre El Mundo Mar del Tiempo. Hace poco leí en un libro un comentario del filósofo Schopenhauer que decía que la noción del tiempo y del espacio no eran atributos de la realidad, sino dos sensibilidades humanas. Entonces esa frase me intrigó muchísimo. Pero sí es justamente esta mezcolanza del tiempo representado al mismo tiempo, una secuencia representada en un instante, donde se puede comprar. Si comparo, si pienso en la época en que hice este cuadro, me tengo que acordar, usar la memoria, pero aquí lo tengo junto al último que he hecho. Y esto no lo encuentro fácil. Información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.